bienvenidos al ciclo 14 queridas consultoras este ciclo llega con el lanzamiento de dos fragancias masculino y femenino esencial y que combina la copaiba con uno de los ingredientes más exóticos y lujosos del mundo el oud llega con un 35% de descuento encuentra el especial de perfumería con nuestros mejores perfumes en promociones únicas ideales para regalar y si buscas otras opciones aprovecha los mejores precios en productos seleccionados podrás encontrarlos a lo largo de la revista con este sello también vienen para quedarse en nuestro portafolio los sprays corporales de todo día perfumados a un súper precio con 25 por ciento de descuento y los kits de productos con las nuevas fragancias florales pruébalos con 30 por ciento de descuento recuerda que este ciclo seguimos con la campaña celebra continúa pasando pedidos para ganar los exclusivos premios revisa el detalle en tu consultoría además sigue acumulando gotas para la campaña perfumada y sólo por este ciclo por la compra de ecos castaña ecos cumaru humor a doys y humor lo propio aumenta tus posibilidades de ser una de las ganadoras del viaje a mendoza argentina sigue potenciando tus ganancias y avanza en tu camino de crecimiento con los desafíos que encontrarás en tu consultoría les deseamos muchos éxitos este ciclo hasta el próximo tu ciclo en un minuto